Bienvenidos a la huerta andina. En este video vamos a hablar acerca de la salvia. Su nombre proviene del latín salvare. Podemos encontrar diferentes variedades de salvia. La salvia es utilizada en la cosmética, en la cocina y en la medicina natural por su poder curativo. La salvia es una excelente planta ornamental. Es muy apreciada para embellecer jardines y huertos. Gracias a su frondosa apariencia y la gran cantidad de flores que atraen polinizadores beneficiosos para el huerto y el jardín. Polinizadores como abejas, abejorros, mariposas, mariquitas, colibrís, entre otros. La salvia también conocida como salvia matista, cordoncillo, cordón de San Francisco, salvia terciopelo o rabo de gato, cordón de San Francisco, cordón de Jesús, entre otros. La salvia es una planta herbácea peregne. Pertenece a la familia de las lamiáceas. Contiene excelentes propiedades medicinales. La salvia no requiere de mayores cuidados y es muy resistente a la sequía. Es muy bondadosa y nos regala muchas flores. Su floración la podemos disfrutar a lo largo del año en forma de grandes y densas espigas de entre 15 y 30 centímetros de largo. El color característico de sus espigas es el color matista. Sus flores son de color blanco y se forman a lo largo de sus espigas. Tiene un suave aroma y néctar en sus flores, lo cual atrae polinizadores como abejas, abejorros, colibrís, mariposas, mariquitas, entre otros. Sus ramas y sus hojas son densas de color verde con bastante follaje y fácilmente pueden superar el metro de altura. Cuidados de la salvia. La salvia es muy bondadosa. No requiere de mayores cuidados. Es muy resistente a las plagas. Crece en todo tipo de suelos. Sin embargo, en los suelos poco nutridos se recomienda su fertilización una vez al mes durante los periodos de crecimiento y floración. La salvia se adapta a todo tipo de suelos. Quiere de sol directo para desarrollar una mayor cantidad de flores. En sombra tiende a producir menor cantidad de flores. Su propagación. La propagación de la salvia es muy fácil a través de esquejes o semilla. Propiedades que nos ofrece el consumo de las flores y hojas de salvia. Entre las propiedades que nos aporta tenemos propiedades antisépticas, antifúngicas, antivirales, antibacterianas, antiinflamatorias, digestivas, carminativa, astringente, antiespasmódica, expectorante, descongestionante, calmante, cicatrizante, hipoglucémica y cicatrizante. El uso de la salvia en la cocina. La salvia es utilizada en infusión y en diferentes platos gastronómicos, especialmente en las carnes por su alto contenido en grasa. Beneficios que nos ofrece la salvia. Entre los beneficios que nos ofrece la salvia tenemos calma alteraciones nerviosas, ayuda a reducir la ansiedad, previene el estrés y combate la depresión. Aumenta la capacidad de concentración. Ayuda a aliviar trastornos digestivos como náuseas, dolor abdominal, diarreas y ayuda también a eliminar los gases intestinales. En general, favorece la digestión. Ayuda a regular los sudores y sofocos. Esto gracias a los fitoestrógenos naturales que contiene, los cuales ayudan a regular los desórdenes hormonales. Garantiza la salud del útero al reducir y prevenir el cáncer uterino y de ovario. Provoca y regula el flujo menstrual. Calma los dolores menstruales y reduce la sensación de hinchazón. Mejora la circulación sanguínea. Disminuye el contenido de glucosa en la sangre. Actúa como un sedante natural y ayuda a conciliar el sueño. Es un excelente relajante natural. Hacer gárgaras con la infusión de salvia ayuda a disminuir la inflamación de encías, así como también a cicatrizar llagas. Disminuye el dolor de muelas y actúa como un excelente blanqueante dental. Se conoce que el consumo de salvia tiene la capacidad de secar la leche en la mujer que se encuentra en el estado de lactancia. Ayuda a prevenir y detener la caída del cabello. Para ello, lavaremos el cabello con la infusión de salvia. Sus hojas y flores secas actúan como un excelente repelente frente a la polilla, por lo cual es recomendable usarla en nuestros armarios. De igual forma, el aroma de la salvia es muy apreciado, razón por la cual ha sido utilizada para realizar perfumes. Otro de los usos que se le ha dado a la salvia es en la fabricación de licores. Así también, en la medicina natural, se han utilizado sus flores para tratar y curar casos de espanto. Especialmente en los niños. Tanto las hojas como las ramas y flores suelen ser las partes más empleadas para la preparación de té, infusiones, cataplasmas o baños de asiento, entre otros. Otro de los usos de la salvia es su aceite esencial, el cual ayuda a tratar heridas y evitar infecciones y favorece la buena salud de la piel. Esto gracias al fotoquímico acetato de linalino que contiene la salvia. Contraindicaciones del consumo de salvia. El consumo de salvia puede causar contracciones uterinas, por lo cual está contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar el aborto. Así también está contraindicado en mujeres en estado de lactancia, ya que su consumo puede secar la leche. Está contraindicado su consumo en niños. De igual forma, está contraindicado en los casos de insuficiencia renal, tumores benignos, problemas neurológicos o epilepsia, así como también en personas que padecen alergias. Cabe destacar que el consumo de salvia se recomienda no consumirlo en exceso, ya que puede provocar el vómito, alteraciones coronarias y problemas de riñones. Preparación de la infusión. Para preparar la infusión de salvia, llevaremos a ebullición un litro de agua y cuando rompa a hervir, agregaremos 20 gramos de salvia. Apagaremos el fuego y dejaremos reposar 10 minutos y tendremos lista nuestra infusión. Cabe mencionar que la cantidad recomendada para su consumo es máximo de dos tazas al día. Los usos de la salvia en el huerto y el jardín. En el huerto es recomendable plantar la salvia en los extremos, ya que ayuda a repeler la mosca blanca, los pulgones, así como también nos ayuda a ahuyentar las babosas. Cabe mencionar que debemos tener cierto cuidado a la hora de sembrar nuestra salvia, ya que puede inhibir el crecimiento de algunas plantas. Como podemos ver, el consumo de salvia nos aporta magníficos beneficios, así como también ayuda en nuestro huerto. Y embellece nuestros jardines por su gran cantidad de flores. Sin más, me despido de todos ustedes, pero no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, agradecer su visita y hasta un próximo video. ¡Gracias!